Notimex, 22 de julio de 2018, 19 la selección de México se quedó con el subcampeonato del Mundial U19 de fútbol americano que se realizó en esta capital, al caer en la final por 7 a 13 ante su similar de Canadá, en la cancha del Estadio de Ciudad Universitaria. De esta manera, Canadá se convirtió en bicampeón y máximo ganador de títulos en dicha categoría. Los canadienses ofrecieron una ofensiva peligrosa desde el primer cuarto, ya que se pusieron al frente con gol de campo de 31 yardas acertado por Antoine Couture. Luego en el segundo cuarto, las cosas fueron para la parte visitante, gracias a la labor de Freud y Ernst y el extra de Couture para irse a la mitad del encuentro con la ventaja de 10 a 0. Para el regreso, México reaccionó de manera tardía con dos recepciones de Alfredo Martínez, quien puso pase a Alan Reyes y a notar con extra de Aldo Galván. Sin embargo, la defensiva no logró contener a Canadá y en la siguiente serie Couture sumó otro gol de campo de 32 yardas para adelantarse 13 a 7, que a la postre fue el marcador final.